Ahí ya estamos grabando. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Diego Giraldo nuevamente y bueno, hoy estoy muy contento porque hemos podido manejar un concepto muy interesante que es la desvirtualización. Estoy aquí en Medellín, en Colombia, estoy disfrutando con una gran amiga de Facebook. Escúchame bien esto, de Facebook que pudimos, o tenemos ya la oportunidad de conocernos de forma personal. Ella está de visita aquí en Medellín, visitando su familia aquí en Colombia y bueno, es Marimelda Cardona, una gran mujer, una chica que también es internet marketer y que adicional a eso trabaja coaching personal, o sea que te ayuda a ti en tus finanzas personales y la tenemos aquí en Medellín disfrutando del calorcito porque viene de una ciudad totalmente fría, donde la vemos en sus videos con su perro, con su vida familiar, cubierta de nieve, cubierta hasta el cuello y hoy la vemos totalmente fresca, relajada y bueno, aquí la tenemos Marimelda. Bueno, Diego, muchas gracias por invitarme a tu canal y la verdad que me encantó porque sí, nos conocimos por Facebook y pues la realidad es que estamos desvirtualizando y hay una de las cosas que me parece que es muy importante que aclaremos acá es que en el internet realmente sí se crean relaciones, digamoslo de una manera fuerte, porque digamos nosotros nos conocemos cuando uno ve el video de la persona, uno empieza como que uno dice, yo a Diego lo conozco porque él hace el video, él le explica una cosa, estamos en el mismo grupo y claro, cuando vengo aquí, entonces cuando nos vemos decimos, no, pues que nosotros hace días ya nos conocíamos y se siente la verdad que es muy familiar. Para aquella persona que de pronto duda de que si en el internet se hace dinero y que nosotros somos de carne y hueso, sí es verdad, él es viejo, físicamente lo acabó, digámoslo así, de conocer, mucho gusto. Ya nos dimos un abrazo y todo y hemos conversado como buenos paisas, como buenos antioqueños, hemos conversado un montón. Exactamente, entonces yo te invito a que te des como la oportunidad de creer que por medio del internet sí podemos hacer negocios si se puede hacer dinero, esto es un mundo real. Lo que pasa es que a veces la gente lo duda y me dicen, María, pero uno sí puede hacer dinero, sí se puede. Y somos personas normales, no somos máquinas, somos personas que tenemos esa confianza, a mí no me dio miedo encontrarme con él, lo estamos haciendo público, ¿sí ves? O sea, no es algo que uno dice y me voy a encontrar con Diego y él se va a encontrar con María y quién será, ¿sí me entiendes? O desconfianza. O desconfianza. Entonces mira que las relaciones en el internet, la realidad es que sí son genuinas, eso lo puedo decir en el momento, lo acabamos de verificar y bueno, te invitamos a que formes parte de nuestro grupo, sea con Diego, estamos en el mismo grupo o sea conmigo, pero que tengas acción y que de verdad, qué rico poder ayudar a más personas a que estemos en este mundo fascinante del internet. Bueno, te dejo y muchas gracias Diego. Bueno, no, María Imelda, muchas gracias. Ahí la vieron, una mujer excepcional, o sea, yo ya la había visto por internet, me veo mucho de sus videos, estoy muy activo en el canal de ella y en su perfil y bueno, hoy pude comprobar que es una mujer espectacular, que tiene grandes sueños, que tiene muchas cosas por enseñar y que obviamente pues solo es poner de nuestra parte, tomar la acción necesaria y obviamente generar este tipo de relaciones y hacerlas una realidad, o sea, sacarlas del internet es posible, hoy estamos aquí desde Medellín y estamos dirigiéndonos a todo el mundo, así que te espero en el próximo video y te deseo muchos éxitos. Chao. Chao. Ah, no, perdón, suscríbete a mi canal. Por favor. Y al mío también. Y al de Diego también. Antes que se nos olvide, ¿no? Antes de que se nos pase. Suscríbete a mi canal y compártene este video en todas las redes sociales, especialmente en Google Plus, porque nosotros somos Internet Marketing y estamos trabajando en nuestra marca personal, Maribel Dacardona. Diego Giraldo. Diego Giraldo. Y queremos que seas parte de nuestro grupo. Mira que después, más adelante, no sabemos, podemos hacer un evento. Yo vengo de New York y podemos hacer un evento con más personas que estén de nuestro grupo y podemos hacer un evento, digamos, con más personas. Y qué rico, de verdad, poder compartir con ustedes. Bueno, chao. Éxitos. Adiós. 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 Adiós.